Vamos con más información porque el Distrito del Porvenir tiene una población de 235.000 habitantes. Sin embargo, solo hay 92 cámaras de videovigilancia. El alcalde de este distrito, Víctor Rebaza, reveló que se necesitan por lo menos 700. Vamos a verlo. Las 92 cámaras de videovigilancia instaladas en la Central de Monitoreo del Porvenir son insuficientes para combatir la inseguridad ciudadana. Así lo manifestó el alcalde distrital, Víctor Rebaza, quien dijo que se necesitan por lo menos 700. Víctor Largo tiene 400 cámaras, teniendo una población de 75.000 habitantes. Deberíamos tener 700 o 800 cámaras para cubrir todo el distrito. Yo creo que el próximo gobierno, doctor Juan Carranza, tiene que apuntar a mejorar lo que es la seguridad ciudadana con las cámaras, con más soporte logístico que también se necesita. Víctor Rebaza precisó que según el plan de gobierno del próximo burgo maestre del Distrito Zapatero, Juan Carranza, solo serían instaladas 200 cámaras de seguridad. Sin embargo, no cubre la demanda para una población de 235.000 habitantes. El próximo alcalde, ya virtualmente elegido, va entre su propuesta, plan de gobierno, está adquirido 100 cámaras más. Creo que debe hacerlo, tiene que hacer, porque se necesita también mejorar lo que es la seguridad. Por acerca de los índices delictivos, ¿cuántos robos se registran al día en el Distrito? Sí, este, los robos hay cotidianos, siempre de robos de celulares, de recarteras, de arrebatos. El alcalde del Porvenir también reveló que las extorsiones y robos son los delitos más comunes en su distrito. Sin embargo, no todos denuncian ante la comisaría. La autoridad de DIN advirtió que hay un total de 2.000 unidades productivas de calzado, y la mayoría también son víctimas de extorsión.